¿Qué es lo que se llama? ¿No? Tú quédate ahí de nuestro sirviente. Eso es lo que te ves. Están como los de la derecha, que les molesta que entre a algún restaurante o alguna disqueza a la VIP. Así igual estás. No, no, ni te acerques a la presidencia. Tú ahí de pelagatos, cabrón. Sigue haciéndonos los mandados. Nos gustas de servidumbre. Y yo sirvo al pueblo donde me ponga. No tengo problema. Y si me manda a vender libros, me voy a vender libros a partir del primero de septiembre de 2024. A mí me encanta el oficio del librero. No tengo problema. Así es que, si se decide por otra persona, miren, yo tan tranquilo me regreso a mi departamento en el Centro Histórico y ahí tengo mi pensión. Tengo un chingo de libros. Me pongo a venderlos y a leer. Tan tranquilo y que disfruten a su nuevo liderazgo. Nos vemos. Adiosito. Adiosito.